Estamos a punto de comenzar el periodo vacacional y como cada año la Casa de la Cultura Luis Salaminos es una excelente alternativa para que pequeños vengan a sus cursos de verano. Este año comienza en el 29 de julio. La Casa de la Cultura en conjunto con el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura invitan a la comunidad a participar en los cursos de verano 2024 que como cada año se llevarán a cabo del 29 de julio al 16 de agosto en la Casa de la Cultura Luis Salaminos Guerrero. Estos talleres están dirigidos a niñas y niños de entre 7 a 12 años de edad y los participantes podrán elegir entre una variedad de actividades las cuales hacen un total de 7, algunas de ellas con un costo que varía dependiendo el taller. Todos los demás talleres, los precios que les den los maestros ya incluyen lo que van a utilizar en el taller como Jugando con Sellos, que es un taller de grabado que va a dar el maestro Santiago Reyes, que es nuestro maestro de taller aquí en Casa de Cultura. Este va a ser para niños de 6 a 7 años en un grupo y otro para niños más grandecitos de 8 a 12 años. El objetivo principal de estos cursos es fomentar la creatividad, la imaginación y el desarrollo de ideas entre participantes, además de destacar la importancia del arte en la educación infantil, ya que ayuda a despertar la sensibilidad y descubrir talentos, permitiendo a los jóvenes apreciar y valorar el arte en todas sus manifestaciones. Es importante mencionar que el cupo para estos talleres es limitado, por lo que si deciden participar deberán registrarse con anticipación. Sí, son cupos limitados porque ya los espacios, por ejemplo tenemos un taller donde va a ser el de lengua de señas, es un espacio como este que está aquí al lado, pues no entran más que como 10 o 15 personas, pero por ejemplo el de cocina que va a ser aquí en el patio, pues sí entra más gente. Para más información sobre las inscripciones y horarios de los talleres, las y los interesados podrán dirigirse directamente a las instalaciones de la Casa de la Cultura Luis Salaminos Guerrero, o bien consultar la convocatoria y bases a través de sus páginas oficiales en redes sociales. Con imágenes de Juan Leiva para Diario Media Group, Carla Nazar.